a ver un poco si me falta voces se que me va a reventar los típanos a ver si ya sale vale ya está no me sabía que estaba en directo venga vale ya estamos listos pues bueno gente aquí estamos con el siguiente episodio de Pokémon Snap ya dije al final del episodio anterior que si bien esta serie prefiero hacerla cuando estoy haciendo a ciegas sin andar mirando información por ahí puede que en algún punto necesitase hacerlo y me encontraba en aquellos momentos como estaba acabando el episodio anterior en esa situación porque tenía que registrar cuatro nuevas especies de Pokémon y no no sabía dónde encontrarlas pero bueno estuve mirando unos vídeos sobre esto sobre estas zonas de la isla Pokémon para ver dónde podía encontrar los Pokémon nuevos y yo creo que ya puedo dejarlo todo listo me temía yo que tuviera que mirar cómo abrir los huevos de Zapdos y Articuno pero no no ha hecho falta al final y los estudios esos en la cueva no encontré nada al respecto pero creo que no va a hacer falta bueno muy buenas Haru aquí estamos y muy buenas Dryryo en fin vamos a ponernos con esto bueno ya os lo he dicho tenemos ahora que encontrar cuatro especies de Pokémon nuevas para poder acceder a la siguiente zona y seguir avanzando lo dijo Goku un montón de veces pero no me estuve fijando bien y por eso yo no sabía muy bien lo que hacer en el episodio anterior hasta que vi eso y bueno ya me quedó claro que tenía que mirar información para saber cómo se iba avanzando en fin te estaba esperando Lex confío en que tomaras buenas fotos vamos ahora mismo al volcán la verdad es que tendría que haberle dedicado más tiempo al volcán que solamente lo exploré una vez bueno vamos a tomarnos un zumo de uva de estos de Hoover y un mosto me encanta vamos a ponernos a con esto es que el volcán debí de dedicar más tiempo en el episodio anterior la verdad estaba muy concentrado en lo de la cueva pero tuve que haber dedicado más tiempo al volcán porque yo creo que podría haber encontrado aquí algo mejor a ver veo por aquí rápidas pero no veo ningún pónita pero tal vez espera ¿qué es eso? cuando estuve mirando vídeos me quedo una cosa que salía de ahí podía salir un Pokémon así que vamos a ver si es cierto muy buena foto que dice ese Willpix que es que ya pudimos ver como no podemos ver como no podemos ver bien a Hunter pero si le hacemos una foto a esa especie de esfera a la que se representaba pues como si le hubiéramos hecho una foto disculpa de momento vamos a hacer que este Magmar haga que Charmander evolucionar me sorprendió un poco ver como en el episodio anterior al atacarle Magmar pues hizo que evolucionase a ver me da que no lo voy a conseguir me da que no lo voy a conseguir es que quería hacer que evolucionase para ver si luego no van a sacar al Charizard pero se ve que no vale este huevo lo vamos a tirar aquí a la lava y acabo de hacer unas buenas fotos de Moltres así que necesito hacer que algún Charmander evolucione en Charmileon porque luego puedo volver a hacer que evolucione tirándolo en la lava y así tener otra especie más Charizard anda por ahí hay un Charmileon ah y espero un momento espero un momento que por aquí hay Pokémon también a lo mejor he de encestar ahí dentro a ver este Charmileon tengo que lograr que caiga dentro de la lava vamos a ver si puedo hacerlo lo he conseguido a la primera perfecto y de ahí sale Charizard vale es que no he logrado hacer que aparezca un Pokémon de ahí que es que me parece que era ahí donde había que tirar estas estas balls para que saliese un Pokémon a lo mejor no era en ese sitio exacto es que no recuerdo hemos morido un mosquito qué bueno está el mosto a ver creo que esta ronda la hice bastante bien la verdad esta rápida fue muy buena aquí no logra de fotografiar nada no me digas que no se le ha logrado que esta foto de Charmander no vale esta de Bullpix es buena esta de Magbar también es buena a ver un momento que es que la webcam se me está poniendo se me está poniendo las posiciones en automática esto no tiene en Windows 10 las formas para cambiar de webcam esta foto de Mold 3 me gusta esta no estuvo mal tampoco pero yo creo que es mejor porque ahí está Charizard mejor está sin duda vamos vamos para allá a ver bien mejor tamaño mejor pose y como si consiga que esté centrado y consiguiendo una puntuación mejor más esta foto bueno no mirándolo bien no me gusta mucho más que la otra esta de Bullpix yo creo que va a ser nada por la gracia me temo que no la verdad es que me gusta más la primera y lo digo la mantanera si además Mario creo que es buena no la otra estuvo mejor por la pose como se fotografía mi signo en este juego aquí no saldrá mi signo oh si bueno esta de Mold 3 la he mejorado la he mejorado sin dudas bueno no me gusta más la primera es que los criterios aquí son un poco es esto lo considero poco tamaño pero si yo tiraría la joda bocajarro vamos a ver de nuevo ahí anda no creo que mi signo esté en este juego la verdad te voy a tirar la foto bocajarro si salga si quieres utilizar para considerar el tamaño a ver a lo mejor lanzando ahí algo no no parece que de ahí salga algo no le he logrado hacer una foto a este Bullpix pero no importa aquí tenemos otro se ha tirado bocajarro totalmente prácticamente estaba enfrente de suyo a ver de la lava no sale nada atacará Magmar ahora este Charmander ahora ahora voy a tirar aquí una al Bajamar para que atacase pero hace poco ha servido este huevo lo podemos tirar simplemente pasando así en frente no parece que tenemos que tirarle algo estas fotos no estuvieron mal tremenda foto creo que he tirado aquí de este Magmar sigue atacando chao Haru ya nos vemos luego pues nada no logro no logro que salga nada de aquí al parecer estúpido Charmíleon ponte ahí delante que le quiero tirar en la lava eso es cáete ahí vamos sale ahí Charizard a ver a ver cómo se considera el tamaño de este a ver qué tal estas fotos pues no consigo que salga nada de ahí esta de rápida es la mejor creo aquí se no sale nada la de Bulpix es buena a ver esta de Charmíleon no está mal pero voy a coger esta de Charizard no está mal que es algo distinta a ver qué tal está la cosa a ver la he mejorado aún más esto de la gratidad toma ya pedazo de foto el Bulpix la he mejorado sin duda bueno no puedo tener pero el tamaño compensa así que está ligeramente mejor de parte esta sí me gusta más esta de Montres la he mejorado Magmar al ataque anda esta es especial al ser especial a los 300 puntos luego tiene un buen tamaño mucho mejor que la anterior la PUS es ideal y como está centrado bueno la mejor foto la mejor foto tío que encima ha mejorado más porque había otros bajan en la foto tremenda esta fue tremenda esta fue mejor de Charmíleon a ver no es tan buena como la otra pero bueno unos cuantos puntos que me llevo esta de Charizard a lo mejor sí esta mejor que la otra vale necesitamos otras tres otras tres especies de Pokémon ahora vamos a volver a la cueva tal vez hay alguna forma de la que pueda atraer al Grimer no sé parece que ahora por aquí va a ser un Zubadu exacto exacto ahora vamos a tomar una de Bulbasur voy a hacer una foto al Bulbasur y ahora es el momento de revelar sus identidades pero lo hice tarde no lo puedo tomar a buen tamaño a ver una forma de hacer que Koffing deje en paz a este Jigglypuff bien el que dije que se puede sacar de contexto luego le podremos hacer una foto a este Jigglypuff más adelante ya veréis en cierta zona que era algo llamativa y ahora quiero ver si puedo tirar a este Whipping Bell al agua creo que no hay forma de rescatar a Pikachu voy a tener que utilizar Self State Espera espera lo he tirado al agua perfecto ahora es cuando evoluciona en Big Tribble me temo que como ahora el Koffing ha vuelto a perseguir a Jigglypuff no voy a poder hacerle una foto más adelante y bueno estos Jinx nada es que no hay nada que se pueda hacer por ahora no parece que haya forma alguna de hacer que ataquen al huevo o algo que de alguna forma abran ese huevo no parece que haya forma bueno puedo hacerlo de Whipping Bell sin Self State pero me temo que esto de Jigglypuff si lo quiero hacer voy a tener que utilizar Self State para ello quiero evitar utilizarlo lo más posible pero pues parece que si reconocéis esta canción claro 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 ahora ya lo entiendo todo ahora ya lo entiendo todo parece ser parece ser que por cada Jigglypuff que salvamos de Koffing es que yo vi como salvaban a un Jigglypuff de Koffing y luego aparecía aquí y ahora han salido más y parece ser que por cada Jigglypuff que salvemos de Koffing aparecerá uno aquí si no hemos salvado ninguno no aparece ninguno vale ahora ya lo entiendo es que pensaba yo que había que estar salvándolo ahí constantemente para que saliese aquí al final por lo que vi pero no no me salió lo de Grimer esta la contó como una de Bulbazur una pena oh espera esta de Grimer no salió pero esta sí aquí tenemos una de Zubat esta de Bulbazur esta por desgracias la contó como una de Bulbazur pero aquí tenemos a Whipping Bell no es una foto muy buena pero bueno esta de Koffing pues era graciosa no me jodas que no me ha servido de nada tirar al Whipping Bell al agua no me jodas que no me ha servido de nada porque no le he podido hacer la foto a Big Tribble a tiempo a ver esta de Jigglypuff yo creo que puede estar bien voy a tener que hacer otra vez lo de Big Tribble estoy flipando en fin al menos solo he podido mostrar lo de Jigglypuff que se puede hacer que aparezca ahí cantando quitándole al Koffing y encima esta de Zubat no es mala pero otra es mucho mejor que esta entrada esta de Bulbazur tampoco es mala en todo es mejor esta esta de Whipping Bell en Malucha ah bueno la pose está bien no es tan mala foto como yo pensaba esta de Koffing tampoco es mala pero vamos me gusta más la otra otra más de Jinx que tenemos por aquí pues bueno esta de Jigglypuff que me va a gustar por la pose lo malo ha sido el tamaño LOL gracias a todo esto ha gustado más esta es increíble pues vamos a volver a la cueva y vamos a ver si logro atraer si logro a ver si logro tirar a ese no sé si quiero traer tirar a ese Whipping Bell otra vez al agua vale vamos a ver si ahora hago lo dedito bien nada esta me ha salido mal a ver ahora tengo que tirar vale ya he liberado a Jigglypuff pero ahora tengo que tirar a este Whipping Bell al agua y rápido si no lo consigo esta vez para la próxima voy a utilizar ese Upstate hay que darse prisa venga sal de ahí rápido sal de ahí rápido tengo que hacerle la foto aunque no sea buena tengo que hacerle la foto sí o sí su padre está coughing se ha caído se ha caído para el agua no sé si este no parece que se puede hacer nada pero espera me parece que estará acercando ahí los Jigglypuff pero no no aparece vamos a ver ahora esto voy a hacer mejores fotos de Jigglypuff entre manzanas y no voy a lograr distraer a estos Jinx no voy a lograr hacerle una foto de Jinx pero a lo mejor esta es que le he tomado este otro Jinx da un buen resultado la canción de Jigglypuff no me gusta como canta Jigglypuff déjase todo el mundo dormido súpate este bolazo en la cara se va a cabrear he tirado unas buenas fotos venga vamos allá no tengo que utilizar Shepstake para lo de Victreebel y me alegro de ello me alegro mucho de ello a ver de Zubat lo mejor negro puede resultar esta de Grimer no me ha contado de Grimer no me ha ha hecho ninguna foto dedito tampoco a ver esta de Vuelva Sur tengo esta de Coffin claro que no me ha contado como de Weeping Bell lo sé por experiencias previas esta de Victreebel puede estar bien y esta de Jinx yo creo que también vamos a ir ahora al Profesor Oak con estas fotos a ver que tal esta de Zubat mediocre esta de Bulba Sur bueno es mejor lo que esperaba pero mejor la otra claro esta de Coffin no es mala de hecho está mejor que la anterior no sé que no lo considero así a ver esta de Victreebel ha sido muy buena ir al Jinx mala ya lo esperaba bueno la verdad ahora estoy un tanto más jodido yo creo que estoy haciendo mejor las fotos no sé si me pese algún failazo pero ahora necesito ir al volcán a ver si por aquí encuentro otros Pokémon tengo que encontrar dos especies de Pokémon más y quiero seguir avanzando esta de Rápidas puede estar bien a ver si realmente es algo es el nube que sale de ahí que me da tiempo va a ser mejor que agarramos las fotos a 2 ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa con el agua? ¿Qué es lo que pasa con el agua? ¿Qué es lo que pasa con el agua? Dijo que acabo de hacer Charmander Este huevo de Mol III va a ser divertido de abrir Buena foto Este Charmander yo creo que es buena también Pero ahora Ahora creo que es el momento de utilizar Surfstake porque me parece que por aquí Puedo hacer algo, a ver Vale, se ha guardado, se ha guardado A ver ¡Sí! ¡Grawl Life! Vale, perfecto He logrado hacer una foto de un Pokémon más Y ahora He hecho el Charmite y he vuelto a Hacer que evolucionen en Charmite Vale, me quedo más tranquilo ahora Sabiendo eso de que Grawl Life ¿Puede haber algo más? Vale Está de bullpix Ahí que estuve mirando y Por esta zona Es donde indicaban que podían salir Pokémon No sé qué se atentó cuáles eran ¿Qué se podían encontrar ahí? ¿Dónde lo estaban diciendo? En el sitio que lo estaba leyendo Pero bueno No sé qué hay otra cosa Pero hay que probar Hay que probar porque Tengo que conseguir otro Pokémon sí o sí Esta de magma A lo mejor da un buen resultado Esta de Grawl Life Esta de Charmite es buena Vamos Esta de Charmite igual Mola más que otras Vamos, el profesor Oak A ver Bien, voy mejorando cada vez más Mejor tamaño, mejor pose Duplicará y como se ven otros Cada vez hago mejor esta foto Rápida Esta de bullpix Yo creo que también va a ser muy buena Sí, sí, sí Mejor que la anterior La considero que a mí me gusta más la otra Bueno Con la de Moltres También mejoro, ¿eh? La Charmander yo creo que Sí, la he mejorado Y la Pauce es mejor también Toma ya Toma ya Excelente Esta de Magmar Es malucha Pero bueno Unos puntos puedo sacar Al menos Es que esta de Magmar Fue tremenda, tío 5500 puntos A ver esta de Grawl Life Bastante buena Bastante buena La Charmille Esta la he mejorado Considerablemente Muy bien Esta de Charizard Bien, 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 bien Voy mejorando Bueno Un tipo más Bueno, una especie más de Pokémon Y ya está Vamos a volver al Volcán Y esta vez voy a tener que utilizar Sexty Porque quiero chequear lo que hay ahí detrás Vale No quiero tirar nada Me miré un vídeo Yo tiraba esto Pero no Tampoco me lo vi entero Porque no quería No quería spoilearme Lo menos posible Estoy viendo vídeos Mirando en sitios Procurando no spoilearme demasiado Sí, si no Tampoco me sale Me arrastre No quiero etcétera Con el juego Tampoco me ha sacado P, SEMPOR No quiero dar se está comiendo la manzana. Y ahora es donde viene... el huevo de molte, sí. A ver... Vale, a ver si esta foto de magmar cuenta como... me hace magmar el ataque. Venga, vamos a ver... Vale... Debo utilizar self state A ver, pero exactamente donde tengo que acertar. Espera, y si... ¡Ahora es arcana! Vale... Vale... Estaba pensando yo por un momento... Es que estaba pensando yo por un momento que igual se puede hacer que saliese Graulite y tirarle para que cayese ahí y saliese como Arcanine. Pero no va a hacer falta. Ha salido Arcanine directamente esta vez. Aquí... Podría haber tomado una foto aún mejor de Charmilleon. El problema... Es que si no igual... No tendría tiempo para sacarlo como Charizard. Así lo tomaba en ese momento, porque tendría que dar otra vuelta si no quiere tirar con seguridad ahí en la lava. Pero bueno tío... Ahora lo que importa es que tenemos a Arcanine. Pero por qué esta vez salió Arcanine en la otra Graulite. Creo que son aleatorios. No entiendo. Que de ahí podía salir Pokémon. Pero... No sé... Esperaba que saliese siempre el mismo Pokémon. Pero parece ser que es aleatorio de la cosa. O sea... Porque en el mismo sitio exactamente salió Graulite. Y luego Arcanine... No sé... Estoy tirando a los otros por si salía algún Pokémon más. Pero no... No conseguí nada. No sé... Debe ser aleatorio algo. Porque no entiendo. Y bueno, ya digo... Lo que dije antes. Que pensaba que... A lo mejor podía hacer que saliese Graulite. Y si lo hacía... Caer ahí... Al sitio donde salió... Puedo igual salir como Arcanine. Pero no. Salí directamente a Arcanine. Y mejor porque eso... Me hubiera podido costar un poco. Tirarlo ahí tras que saliese. Luego a lo mejor no me da el tiempo para hacerle las fotos de Charmire. Y Charmire. Pero bueno. Ahora lo que importa. Es que tengo lo que necesito. Para continuar avanzando. Venga. A ver Magmar. A ver si cuenta como Magmar. Al ataque. ¿Dónde puedo hacer esta de Charmander? Por desgracia. Fuerte que no tengo registrado. Y esta de Moltres... Creo que es una lucha comparada con las otras... ¡Ah! Espera. Que también tenía esta. Arcanine. Charmilleon. Esta es muy buena yo creo. Esta de Charmilleon es muy buena. Y esta de Charizard tampoco está nada mal. Bueno. Espera un momento. Que es que me parece... Que voy a marcar alguna de ellas con esto, eh. Esta de Arcanine es imponente. Es que se ve tan imponente. Esta de Charmilleon me encanta. Venga. Hostia que guapo. Lo de Arcanine. Venga. ¡Ah! Este es todo mejor que la otra. Porque el tamaño no es tan bueno. Pero la Pose mola. Y además salen otros, ¿no? Ah, no. No me cuenta como que salen otros. Vaya. Esta de Bullpix no es tan buena. ¡Oh! Casi compensa la Pose por el tamaño. Casi. Pero no. Bueno, no consigo una bonificación para que salga más Bullpix. Pero esta estuvo mejor igualmente. Yo también lo pienso. No solamente lo juego. Una decente de Charmander. Pero ojalá me hubiera podido acercar más, tío. Bueno. Otra de Montres. Esta es Malucha. Bueno. No tan mala. Pero estuvo mejor. Magmar al ataque. Excelente. Me lo cuenta como Magmar al ataque. Pese el tamaño aún vale. La Push es buena. Y como salen otros Pokémon. ¡220 puntos! Joder, macho. Pues la foto está mucho mejor de lo que esperaba. Pero no tan buena como la otra igualmente. Esta de Arcanine. La puntuación que me da es bastante buena. Pero es que además me da una especie más. Y con eso ya puedo avanzar a la siguiente zona. Excelente. Excelente. Es lo que yo quería. A ver qué tal está. Pero queda otra. Bueno, algo es algo. A ver. Ahora ya podemos ir. Sí. Ya podemos ir a la siguiente ruta que es el valle. Fuente y sitio para uno más. Lo que significa que podré desbloquear otra zona. Nada. Y ya con eso tendré toda la isla Pokémon desbloqueada. Excelente. Pues esto no parece que sea tan largo. Pero bueno, aparte de desbloquear las zonas habrá que hacer más cosas supongo yo. Espera. ¿Qué es esto? ¿Son Squirtle? Era una pregunta retórica, pero bueno. Y por aquí en Rondon Magikarp y todo. ¡Anda! Unas piedras con brazos. Ah, bueno. Son Geodude. Muy buena Rubén. ¿Qué tal estás? Tío, ya dije que iba a hacer uno al día. ¡Anda! Si son Diglett esto. Está basado en Diglett. ¡Ey, Mankey! ¿No te vienes tú o qué? ¡Geodude! Ni se inmuta. Se nota que es una roca con brazos que no debe ni de sentir. El Pokémon este. Sandslash. Esto le gustaría a Beck. El ritmo de esta música me está haciendo pensar un poco en... Pussy to the limit. No me jodas que este hijo de puta de Sandslash se ha ocultado. Y no lo podemos sacar de ahí con la bola. ¡Hombre! Así que con la bola sí que podemos tirar a Geodude. ¡Excelente! Espera, espera, espera. No me digas que había logrado hacer que este Mankey... Tal vez no. Esto es Graveler. Me contará siquiera como... Si le sale una foto así, me contará siquiera como... ¿Quieres una foto de un Pokémon? ¿O me dirás que no aparece un Pokémon en la foto? ¡Estariu! Sí, estoy disfrutando del juego. Estoy disfrutando del juego bastante. Aunque hay cosas con las que me pierdo bastante. ¿Vamos a pillar a este Star you a un cajarro o qué? ¿Vaya? ¿Será que no? ¡Speed y Speedboy! Estamos viendo aquí a toda la canción de Speed y Speedboy. No me voy a poner a cantar más. A ver si voy a tener algún problema de copyright. Bueno, la canción esta viene... Viene aquí. ¿No sale nada ese torbellino? No pasa... ¡Y 10! ¡Era un Dratini! Pensaba que era un War Torten al principio por el color de... Las alitas, pero... Pero era un Dratini. Tremenda foto hice, tío. Tremenda foto hice. Y a ese Sandslas de antes... Algo habrá que hacer para que no... Se pire excavando el hijo puta. Bueno, a lo mejor no puedo hacer una foto a distancia para al menos registrarlo. Pensé que no hago una foto muy buena. ¡Espera! Este interruptor de aquí... Hay algo por aquí... Que lo debe de pulsar. Hay algo por aquí que lo debe de pulsar y abrir acceso a ese pasadizo que debe de dar a la siguiente zona. Eso debe ser lo que tenemos que hacer para ir a la siguiente zona. Que la otra vez logramos hacer que un Porygon nos dice acceso a la siguiente zona. En el río. Decimos que un Porygon en el río... No tiene acceso... No tiene acceso a la siguiente zona. Así que aquí puede que sea lo mismo. Esta de Skirtle es buena. Lo tenemos. Esta va a ser Malucha, pero bueno. La de Manky no me la contó. La de Jeyu... Puede estar bien. ¡Ah! La de Graveler sí me la contó, que estuviera de espaldas. Pensaba yo que igual ni me la contaba. La Starium me la contó, que sea Malucha. Y la de Gratini... Vamos a ver qué tal. Sí, estaría volando. Me ha pegado ahí un salto de Slayer y se estará ahí sosteniendo... Tal vez utilizando poderes psíquicos, no sé. ¡Bien! Una buena foto de Skirtle me ha salido aquí. Estás Malucha. Pero bueno... Algo es algo. Es mejor si hubiera escogido el mismo tipo. Es que no podía hacer que se pusieran por delante. No sabía qué hacer. Estas son Maluchas. Es que... Voy a hacerles una buena foto. Esta de Dratini yo creo que es excelente. Un extraño botón. Sí, ya lo sé. Ese botón. Ese botón. Hay que hacer que algo lo pulse. Hay que hacer que algo pulse ese botón. Hay que hacer que algo pulse ese botón. Es que la otra vez... Dice que... Saliera un Porygon... Que había utilizado conversión. Debía haber utilizado conversión para convertirse en tipo roca. Pulsarse el botón. Pero qué debo de hacer ahora. Hay por ahí un Sunshrew. Un... Sí, pero se le ha pirado. Se ha pirado mucho antes de que me pudiera acercar siquiera. Una. Esta vez lo voy a hacer como el culo y lo veo venir. Puedo hacer que estos hijos no te hagan nada. Estas están de las que... Estas están de las que no puedo hacer nada para... Que no os cabe. ¡Hombre, freak! Que veo que me has hecho una raid, tío. Muchas gracias. ¡Muy buenas, Edu! ¿Qué tal estás? ¡Muy buenas, Edu! ¡Muy buenas, Edu! Ah, le he podido tirar aquí a este YouTube. Esta de manqui sale, seguro. ¡Gracias, freak, tío! Muchas gracias por pasarte y por la raid, tío. ¿Qué tal estás? Yo aquí estoy faileando un poco porque es que estoy un tanto perdido. No sé qué he de hacer... Que pulse este interruptor. ¿Qué hay de hacer? ¡A ver, hay que estar pasándolo bien! Por aquí hay un Goldin. Pero no he logrado que No he logrado hacerle una foto Me pido muy por sorpresa Me costó esta No, es que no la puedo hacer siquiera Esta de estar ahí fue difícil Buen provecho Que por aquí hay uno Y encima he logrado Hacer una foto donde estaban otros Perfecto Ahora no voy a hacer más de Squirtle Ahora no puedo hacer otra Esta de Timmy, pero bueno, no importa Con la otra yo me voy a tomar bastante A ver, exactamente ¿Qué tengo que hacer para pulsar ese interruptor? No puedo tirarle nada Tengo que hacer que algún Pokémon Salga de aquí y lo pulse Es que no sé Es que no sé qué hacer Es que no sé qué puedo hacer Puedo mirarme en mi anterior episodio Y ver cómo hice Dónde decir exactamente Para que Para que aquel Magikarp Perdón, para que aquel Porygon Apareciese, es que no sé cómo hacerlo Nada, esta vez cuento cómo es Squirtle De Squirtle no logré hacer ninguna No me contaron Esas que dice Nada, esta de Sandsla Se ve que no Y de Monkey tampoco No hay forma de hacerle foto No sé por qué Es que es muy complicado Hacerle una foto Estos Pokémon No sé, tal vez necesito algo Que no Tal vez necesito algo Que no tengo Esta ronda me fue como el culo Al menos hice esta foto De Dratini Que yo creo que está bien Y esta de Magikarp Puede estar chula Es que no sé cómo pulsar Ese interruptor, tío Me quisiera mirar una guía Como mucho podría mirar Mi anterior episodio Para guiarme un poco Con el tema de Porygon Bien, esta foto yo me gustó más No quiero tirar de una guía A ver si yéndome por el último episodio Que es algo que he hecho yo mismo Antes Pues me apaño más Pero no me merece mirar Lo de otra persona Salvo que no encuentre forma De avanzar En ese caso Tiene que hacerlo Es que Es realmente difícil Hacerle fotos a estos Staryu Es de absolutos profesionales Hay que tener unos reflejos Que mira Te pueden estar disparando Desde 20 Lados con ametralladoras Y tú puedes estar esquivando Todas las balas Si no tienes esos reflejos Es imposible Hacerle una buena foto a Staryu Es imposible Bien Bueno, si llego a centrarla Esta de la tina hubiera estado Hubiera tenido mejor puntuación O sea, me gusta más Pero me voy a dedicar Que no fue mala Un extraño botón Sí, pero ¿qué he de hacer? ¿Qué he de hacer? Exactamente ¿Qué es lo que he de hacer? A ver Un momento Voy a mirar Mi episodio anterior Voy a mutear esto Para que no lo estéis escuchando También Voy a mirar Lo que hice en el episodio anterior Para ver si puedo Ah, espera No, hace Sí, sí, sí Es que no sé exactamente ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que tirar? Exactamente Para que me salga Esto me está yendo muy lento A ver Estoy buscando aquí el minuto Es que no sé exactamente En qué minuto empecé Con esto de la cueva Vale, vale, vale Ya estoy, ya estoy, ya estoy A ver Exactamente a dónde tiré A dónde tiré Para que saliera el porygón Espera En aquella situación Estoy viendo un interruptor Estoy viendo un interruptor Sí Exacto Al igual que la otra vez Había que pulsar un interruptor Para que la compuerta esta Se levantase Pero ¿Qué es lo que hice Para que saliera un porygón? ¡Ah! Algo Es verdad Ahí se podía ver El pico del porygón Oculto en la roca Este porygón había utilizado Conversión Para convertirse en tipo roca Y había que tirar ahí una bol Para que saliese de ahí el porygón Y pulsase el interruptor Entonces aquí Será algo similar Y de hecho Es que estuve yo suponiendo Que habría algún pokémon Por ahí cerca Así que estuve yo ahí Tirando la bol También probé con manzanas A ver si salía O también Por si acaso Tiré yo mismo Contra el interruptor Por si podía yo presionarlo Aunque dudase que eso funcionase Yo pensaba que a lo mejor La otra vez fue parecida Con lo del porygón Y he decidido mirarlo Mira, sí Dice que apareciese un porygón Para que Pero bueno Que vuelvo a poner aquí El sonido Dice que hiciese Dice que apareciese un porygón Para que pulsase el interruptor Entonces supongo Que tengo que hacer lo mismo Pero es que ¿Dónde puede haber? Porque otra vez Aunque yo no me fijase En aquellos momentos Sí que vi Sí que pude ver que Bueno Este sí que pude ver ahí El pico del porygón Para asomarse Otra vez no lo vi Pero esta vez sí lo vi A ver ¿Qué es lo que puede haber por ahí? Que indique su ubicación Vale No se ve que ya había un dratini Y en el caso ¿Qué hacer? ¿Qué se supone que es lo que hay de hacer? Para poder hacer una foto A este manqui Vale No sé si ahora al tumbarlo He conseguido algo Pero Al tirar a este Geodude de ahí He hecho He hecho que Salga el Sansroot Desde debajo Así que a lo mejor Con este Sanslass Podemos hacer lo mismo Pero tengo que darle a Geodude Pues parece que esto no ha bastado Para que salga Sanslass Bueno a lo mejor Como Sanslass es más grande A lo mejor Como Sanslass es más grande Necesito Que caiga Graveler ¿Pero cómo lo tiro a Graveler? Esa es la cuestión A lo mejor Necesito algo que no tengo todavía Vale No sé cómo Starium puede volar tan alto Que pueda Bueno Poderes psíquicos Pero que volase tan alto No sé Me sorprende un poco No pero ahora fuera de broma Es que No sé cómo hacer que esos Graveler caigan Porque yo creo que Es necesario tirar a esos Graveler Para que aparezca un Para que aparezca el Sanslass Como el más grande Yo creo que debe de hacer falta eso Que caiga el Graveler A ver 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 El punto donde Golden Estaba antes Y a ver Ahora está lo del interruptor Algo tiene que haber Aquí ¡Ay, qué rie! Algo... Tiene que haber por aquí escondido, pero es que no veo nada ahora mismo que haya por aquí oculto. No veo un pico de Porygon por ahí ni nada. No sé qué hacer. Para que... algo pulsase el interruptor. ¿Tal el River se parece a alguien...? No, entiendo. Una vez que es un juego perfecto para el verano, igual que Pokémon aranja ya, porque estás en una isla y las islas suelen ser sitios típicos para hacer turismo en pleno verano, porque suelen tener unas playas tremendas. Esta que te ha tenido realmente buenas. La de Mankey esta no ha contado. Yo pensaba que igual me contó, pero... a tumbarlo, pero no. Y esta de Zanz, ¿dónde me va a quedar esta, me parece? Bueno, me da cuenta con una de Pokémon. Aquí tenemos esta la de Graveler. Magistarium... Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. A ver esta, como me la considera. Igual por el tamaño... que salga un poco. Y ya, esta de Maricard. Vamos ahora a ir al Broughor Oak. ¿Los YouTube parecen estar follándose a las montañas? Pues... un poco sí, la verdad. Un poco sí. Me estuvo mal que el Squirtle. Tal vez... Tal vez algo es buena. Es que de Graveler... No sé cómo hacer. Es que no sé cómo hacer, en serio. A ver... Mejor el tamaño de esta de Staryf que no es muy buena. Bueno, mejor que la otra estuvo, al menos. Al menos del juego. Por lo menos mejor que... Esta mejor que la otra... Al criterio del juego, por lo menos. ¿Te piensas el nuevo Pokémon Snap? Pues sí. A ver... Ha hecho que me pique el bufanillo con el nuevo Pokémon Snap. Pero no sé. Es que estoy viendo que esto no se me da. Y a lo mejor no es muy buena idea. Porque es que estoy viendo que este juego se me está dando mal. Bueno, que esperarse. O sea... Yo, la verdad... Fuerte fue un buen jugador en el competitivo de cuarta generación. Y bueno, con los años he mejorado en Pokémon. Pero es que voy a tela de tiempo. He mejorado en Pokémon en general. Lo frente del competitivo de cuarta generación. Pero igualmente es que no sé. Tampoco voy a ser un profesional para todo el tiempo que llevo. De Mario se me dan bien los pocos... Bueno... Muchos de los pocos juegos que he probado. En Zelda tengo una habilidad medio que para lo poco que llevo jugando. Y en Sony, bueno... Jugué poco y... Tres cuartos de lo mismo. Realmente no... Es que es un jugador muy bueno. La verdad... Es que yo prácticamente no he hecho nada bien en la vida. Muy pocas cosas se me dan mínimamente bien. Y... No sé. Aquí creo que no lo estoy haciendo nada bien. Estoy failiando un montón. Y también estos juegos de First Person Shooter. Pues son para auténticos profesionales que tengan unos reflejos. Que vamos, ya digo. Que los estén ametrallando y puedan esquivar las balas. Y yo, la verdad, es que nunca he tenido buenos reflejos. Supongo que es lo que me ha tocado. Y puede que no... No sé. Puede que no sea... Tal vez mi tipo de juego tampoco. Tal vez no valga la pena pillar el nuevo. Pero ya que he empezado este, voy a terminar al menos de este de principal. Y luego ya veré qué hago. Lo importante es que disfrutes con un juego, ¿no? Que se te dé mal o bien. Yo creo que sinceramente, si vas a jugar, es para que lo hagas bien. No para que lo hagas mejor que nadie, pero para que lo hagas mínimamente bien. Es que si estás todo el rato haciéndolo mal. Y estás todo el rato frustrándote. Difícil será que te lo pases bien. Y para eso, mejor no jugar. Sinceramente. A ver qué tal se me da esto. Ahora, pero ya digo yo que no... No encuentro forma de... Avanzar ahora mismo. Es que no veo nada por ahí que pueda... No veo nada por ahí que pueda llamar la atención de estos Pokémon. Este manky para hacerle fotos, ni tampoco de... Una forma de hacerle fotos a esos Anselas. Espera. Espera. ¿Qué? ¿Qué? El mágico se fue de donde estaba el manky y el manky. Mira, ha golpeado. Vale... Vale, aquí sale el Shansuru. ¡Ah! Hay más Shansuru. también puedo ver más amplas no sé, pero es que no creo por hacer esto no me da tiempo ni no me da tiempo ni hacerles una foto a los ellos duro en condiciones no sé qué hacer con ellos ahora le tomo una buena Staryu puede haber tomado otra mejor si hubiera reaccionado más rápido pero bueno bueno pues aquí voy a meter un corte y todo eso he tenido que mirar una guía porque es que he probado varias cosas pero no no logro encontrar la forma de seguir avanzando así que he tenido que mirar una guía porque que no es que esto es para superdotados vamos esto es para adivinos o eres superdotado o eres adivino o es que no encuentras la solución a esto a ver esta foto de Dratini estuvo bien bien le he logrado hacer una monkey a ver de Staryu me gusta más esta si solo te quedo ya una zona por desbloquear Rubén estoy mirando aquí está de Staryu no lo despiste está lleno de escutre pero bueno mejor que nada sí perfectamente esta de monkey ha contado perfecto y la otra me piensa que hay que atraerlo o algo pero es que no está suficientemente cerca pero este si te das prisa si le puedes hacer una foto antes de la bajada le puedes hacer una foto si te das prisa vale perfecto esta de Staryu creo que está mejor que la que ya tenía esta también es de Staryu es que no me fijé bien pensaba que era una de Malikarp esta no me había contado como una de Pokémon ahora me puse un desastre de ronda porque es que ya colapsé a no a no encontrar una función a esto a ver como va la cosa voy a tener que utilizar Staryu de nuevo porque es que he mirado lo que hay que hacer y es complicado ya os explico más adelante a ver esta Yehudud es un desastre pero bueno hago un favor es que me trupe y entiendo a ver si he podido hacer que cayese y sacase al Sumslas pero está visto que tirando los Yehudud no lo puedo conseguir pensé que igual la otra vez hice algo mal pero no probé de nuevo y por eso perdí el tiempo como un gilipollas estos Gravelers es que no sé ahora mismo cómo tirarlos esta Staryu ¡Ah! es verdad jolines tengo memoria de mosquito lobo domizado aparte de que soy un failure total en First Person Shooter que tengo memoria de mosquito o sea puedo estar un mes entero dedicándole 8 horas diarias a informarme sobre algo y a lo mejor pasando semanas y ni me acuerdo de que lo estuve haciendo yo no sé ni cómo puedo recordar mi nombre es que un día voy a acabar olvidando mi nombre voy a acabar olvidando lo que es una persona humana y voy a acabar olvidando las contraseñas a mis redes sociales un día voy a acabar pasando eso no sé cómo ha pasado ya con la memoria de mosquito lobo domizado de resaca que tengo madre mía oye pues esta pose ha destacado es que la otra la he considerado bastante buena y yo creo que como está cortado ese perfil que no era muy buena pero esto que se vea mucho más pequeño estar de frente yo creo que se gusta más pues no sé qué decirte Rubén yo para disfrutar un juego tengo que hacerlo mínimamente bien no es que tampoco tenga que ser un profesional que se pueda pasar todos los niveles por los ojos cerrados utilizando un solo dedo mientras lo tiene lesionado pero un mínimo de habilidad tengo que tener a ver y bueno si lo de Pokémon Diamante y Perro lo tengo pensado así como reaccionar a los sprites beta pero quisiera reaccionar a una fuente que no se esté acreditando por algo que no le pertenece y saber un poco de dónde vino toda la cosa y si es oficial también ahora vamos a continuar Dratini bueno esta estuvo decente la verdad pero es que esta otra que lo ve ahí en plena vuelta fue muy chula las pocas fotos buenas que yo creo que he tomado a ver vamos a intentar esto de nuevo voy a tener que utilizar self state porque es que lo que quiero hacer es bastante difícil pero falta lo utilizar para eso falta que utilizar self state para las cosas que sean realmente difíciles vamos a estar cargando 20 veces para tomar una foto bien no hay que utilizar self state en ese plan pero si que para una cosa extremadamente difícil pues mira con mi nivel de venida no me quedará otra hacer eso porque si no ya digo que no tengo forma por aquí sale un Dratini si pero es que se le pilla muy lejos a este Dratini un Goldin perfecto así que por aquí estaba ubicado uno de esos Goldin ubicado recuerdo de ese el programa telefónica de Auronplay ubicado ubicado la del azafato molesto me encanta ah se puede encima traer estos Sansrou con las manzanas Sansrou ven aquí van a pensar van a pensar los vecinos que tengo una mascota que se llama Sansrou ah demasiado tarde es que decidí hacer la foto ya demasiado tarde la de Yudud la puedo es que creo que no debí intentar antes hacer las fotos de Yudud la verdad ahí donde estaban los Sansrou porque no es que era un despropósito era mejor hacerlas por aquí luego hacer esto de Goldin a tiempo a ver que quiero ver una cosa vale quiero ver si le puedo acertar a este Starium con una manzana es prácticamente imposible tío es prácticamente imposible a lo mejor a lo mejor hasta es imposible o tal vez no del todo me ha pasado hacerle fotos mejor a ver esta vez a ver si ahora el Starium va hacia ese torbellino que aquí es donde evoluciona esto es lo que pensaba que se podía hacer dándole a uno de los Starium pero a lo mejor eso no va a ver no veo que se tire de aquí para evolucionar entonces a lo mejor no es uno de estos a los que les tengo que hacer una foto vaya a ver le tiro esta foto de este Starium si a lo mejor utilizar lo otro también cuenta no se osea lo otro la bonesta vamos dios que poco faltó vale entonces a lo mejor les he de dar a uno de estos es que quiero comprobar esto es que me lo vi sobre la marcha y tampoco es una de las cosas que yo quería ver yo siempre quería ver cómo era lo del interruptor no más esto es muy difícil a lo mejor estoy haciendo algo que a lo mejor es que no lo vi de todo bien y estoy intentando hacer algo que no se puede ahora mismo puede ser que sea el problema puede ser que sea el problema con esto con esto podemos hacer que se tire o sea con esto podemos podemos tirarle un bols para que se tire y entonces pulsa el interruptor pero es que no sé cómo darle si parece que es fácil acertar el primer starium porque tienes más tiempo pero el caso es que a lo mejor no se puede hacer eso osea a lo mejor no es lo que hay que hacer porque es que me lo vi por encima no era una de las cosas que quería ver así que no me centré en ella a lo mejor no es eso es lo que hay que hacer otra vez a mirarme la guía otra vez a mirarme la guía es que ya lo digo esto es para gente que tenga unos reflejos que lo puedan ametrallar y puede esquivar las balas y también para superrotados que sepan qué hacer a ver ya lo he mirado parece ser que hay que llamar la atención de un starium al tirarle una foto no he logrado llamarla de esto debe ser muy difícil tendré que intentar en otra ronda supongo yo a ver también he visto otra cosa o hacer cuando eso cuando haga la siguiente ronda polines este lo tiene rápido y ahora es cuando viene lo de monkey vale lo que parece que tengo que hacer es mandar a uno de estos squirtle hasta ahí arriba tengo que tengo que hacer con esos squirtle vaya hasta ahí arriba y tire al monkey pero es que es muy difícil esto no es para jugadores normales esto es para absolutos profesionales o tal vez no tanto lo he conseguido había que esperar yo pensaba yo que si no le daba ahora si iba a ir para otro lado pero no tenía que esperar y luego darle para que suba hasta ahí arriba de aquí en su caparazón tengo un giro rápido supongo y tire al monkey y ahora he de guiar al monkey al interruptor vamos monkey no lo he conseguido no lo he conseguido es que no no lo he conseguido exactamente a lo mejor tengo como estoy yendo con bastante prisa porque no quiero atascarme con esto demasiado no he conseguido exactamente lo que tiene que hacer pero el caso es que tiene que guiar al monkey hasta eso vale no había que tirarle manzanas había que tirarle la bola esta para que fuera hacia ahí vale lo miré rápidamente y por eso no me fijé bien vale con esto se ha levantado la compuerta y hemos llegado a esta otra zona oh hola Alex que sorpresa verte por aquí supongo que te gustará saber por qué estoy aquí ah bien recibí información muy interesante en el laboratorio Pokémon parece que hay seis señales Pokémon escondidas en esta isla tienen algo que ver con importantes Pokémon que habitan en ella las señales son lugares que recuerdan a algunos Pokémon ahora mismo está pensando en una señal con un selder que vi en el río pero no no se refiere a esto se refiere a lo del Dachtrio ya sé dónde está una de las señales es una montaña parecida a un Dachtrio vine a buscarla sin embargo no pude adentrarme más en la isla así que no la encontré ¿has visto una montaña que parezca a un Dachtrio? ah tengo una idea si encuentras la señal Pokémon toma una buena foto como si de un Pokémon se tratara puede que descubramos pistas en las fotos y lugares puede que descubramos pistas en las fotos y lugares donde las tomaste ¿debo de repetírtelo de nuevo? no gracias muy buenas Pomi ¿qué tal estás? espera añadiré una página de señales Pokémon al informe Pokémon nos vemos después interesante pues bueno ahora se van a ver las fotos y no sé creo que voy a hacer otra ronda voy a hacer otra ronda y también veré de pasos si se ha desbloqueado en la siguiente zona la verdad es que es muy difícil vamos a tener unos reflejos como eso para que veas que te están ametrallando y puedes esquivar las balas no es que a mí cualquier juego me parece cualquier juego que hasta ahora no haya jugado me parece profesional porque soy tan inútil de la vida para un juego nuevo que es que vamos lo que a una persona normal le puede parecer relativamente fácil a mí puede costarme más que casi nada en la vida porque es lo que tiene que ser un inútil bueno me condienzo que tome esta foto porque soy un inútil de la vida y bueno esta de Yevud estuvo bien al menos esta es la única que me contó como de Sansu aquí tengo un par de contarlo como de Yevud de Estarium puede estar bien esta no sé es que por lo de la Pous casi tiro más por esta vamos a ir a el profesor Oak lleva rato lleva rato viéndome pero no podías hablar porque está haciendo la merienda vale vale se ponía que empezó algo porque hace ya un rato que freak me he agarrado esta de Skirt no estuvo mal esta de Skirt la de Goldin es mala no tenemos que hacer la verdad esta de Skirt es malucha no sé si este se me da bien más adelante a lo mejor me pillo el de la Switch pero es que estoy viendo ahora mismo como se me está dando este y a lo mejor no vale la pena es que los juegos yo creo que si sabes que no se te va a dar bien puede que no valga la pena intentarlo es que los juegos se intentan sí pero cuando es más que obvio que no se te va a dar bien algo y que no vas a hacer mal puede que sea mejor ni intentarlo siquiera cuando ya lo sabes de la mano así que depende de la de cómo lo haga creo que estuvo mejor por la Pous en verdad si ya la mejor situación y todo no estuvo mal esto de Skirt es que no me lo dejé entrando bueno que es todo mejor la que pensé antes bueno Pous al menos como vas a entrar bienvenido de nuevo aquí tienes algo que facilitará la búsqueda de señales Pokémon ¿no sería genial que el Zero One avanzara más rápido? no ah vale es opcional es opcional es que sí que va a ir más rápido todo el tiempo madre mía es fácil de usar pulsa R para que el Zero One incremente la velocidad ¿debo repetirte lo de nuevo? no gracias primero mira la página de señales Pokémon sale el informe Pokémon ¿no? si estoy intentando hacer la voz un poco sin mirar a la del anime vale así que estas son las señales de Kingler Pinsir Coffin Cubone ¿es mi Uto esto? y Dachtrio que me sorprendió un poco al ser un legendario pero bueno ah aquí dan detalles se dice que en algún lugar de la isla hay un misterioso grupo de rocas y gantes que asombrosamente si lo miras de cierto ángulo parece ser la figura de un Pokémon cuando la luz brille sobre un objeto su sombra se proyectará lo del destello a lo mejor tendrá que ver lo del destello en la cueva a lo mejor será esto será una señal Pokémon la Pokédex no creo que la complete haré la historia principal y si son los cuantos más creo que toda la Pokédex no creo que la vaya a completar aparte con mis habilidades difícil lo voy a poder hacer y si no lo o sea si no completo mis series de la saga principal la Pokédex no creo que lo hagan estas falta de historia principal y alguna cosa especial cuando la luz brille sobre el objeto su sombra se proyectará detrás de sí puede que los destellos sean una señal Pokémon a lo mejor esta misma de Pinsir en algún lugar hay una sombra que recuerda a un Pokémon una sombra el humo cambia de forma y algunas recuerdan a Pokédex lo del volcán ¿podrá ser eso? ¿dónde puedes encontrar humo? ya lo sabes espera 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 me estoy oriendo algo ¿has oído hablar de un árbol junto al río que junto al río de la jungla que parezca un Cubone? nadie sabe quién lo plantó pero he oído que alguien vio un árbol ¡un misterio! me están cuadrando las cosas brillando en algún lugar es todo lo que sé entre las montañas escarpadas hay una que recuerda a un Pokémon fui al valle a buscar esta montaña si es me estoy Kingler se ve cool pero ya sabes que yo no soy de convertir a Pokédex en mis series que se hace muy largo y bueno eso es la saga principal que se me da pero aquí en un first person shooter encima es que no podría con mi habilidad podría igual tirarme igual me podría tirar tres años y no es plan es que hay una cosa que estoy viendo de venir ¿se ha desbloqueado la nueva ruta? espéralo voy a guardar voy a guardar voy a guardar quiero ahora comprobar una cosa porque es que algo que me está apareciendo la mitad de la Pokédex es que se hace unos en torno a 50 Pokémon o sea un tercio tengo solamente ya a saber lo difícil es que podrán ser de encontrar el resto a ver ¿se habrá desbloqueado la siguiente ruta? no vale a lo mejor no hay una siguiente ruta siquiera y mira son seis las que tengo desbloqueadas ahora mismo los colores estos y ahora las señales también son seis así que supongo que habrá una en cada sitio supongo yo que habrá una en cada sitio y que el color de la señal coincidirá con el de la zona voy a revisar los colores no he reparado demasiado en eso en orden no están a ver un momento que es que tengo memoria de mosquito si no no recuerdo a ver un momento es que no soy capaz de retener los colores en la mente no tengo memoria fotográfica no hay ninguno morado voy a volver a leerme las descripciones ahora no hay ninguno morado pero en cambio esto es de un color verde aunque esto debe coincidir con la playa pero la playa es verde azul esto debe coincidir con el color del túnel no es exactamente el mismo color pero es similar esto no es el mismo rojo que el del volcán pero es similar y sigue en el mismo orden luego esto por la descripción da a entender que está en el río porque en el valle no puede ser en el valle también tiene su río pero en el valle está lo del astrío realmente está en el río el cual también está en verde aunque sea otro verde tiene que ser la cueva aunque sea azul y la cueva esté en morado y yo creo que tiene que ver con los estrellos esos y bueno aquí lo del astrío está en un marrón distinto vale vamos a ver creo que necesita el 150 para desbloquear esa ruta ah entonces hay otra ruta más que se consigue desbloquear un momento o sea que se necesita toda la ruta digo toda la pokedex para desbloquear esa ruta pero espero un momento y que se va a encontrar en esa ruta entonces ya tienes la pokedex completa pokemon nuevos desde luego que no espera dices 150 ahí estará miu ahí estará miu claro puede que no sea tan tonto como creía si acabo de ver que tiene un último nivel debe de ser eso bueno en ese caso tendré que completar la pokedex sí o sí vale en ese caso mira ya pasamos de la hora y medio voy a hacerle unos recortes a esto le voy a hacer unos recortes para quitar las partes donde estaba mirando tutoriales para la resolución de youtube le voy a hacer unos recortes no sé si lo estáis viendo en youtube bueno ignorad esto porque ahora mismo estoy metiéndolo por twitch lo estoy resumiendo en youtube así que mira los recortes no es exactamente lo que perderá pero ya la entorno hora y media después quiero hacer dos episodios bueno así esto lo excederá un poco pero no me importa mucho porque el entorno me importa mucho vamos entonces a hacer un recorrido más de la cueva le voy a hacer una foto a lo de Dactrio y ya dejaré el episodio bueno también correcto no estaba bueno no lo sé si acabo de ver que es la última zona a lo mejor sí que he conseguido a los 150 Pokémon para ir ahí o a lo mejor no a lo mejor es otra cosa a lo mejor es lo de las señales lo que hay que hacer en vez de todos a ver me cuadra más lo de las señales de hecho pero esto de los 150 Pokémon podría tener sentido que haya conseguido los 150 Pokémon para desbloquearla y que ahí esté Mew ¿tiene sentido? si lo hay que completar la Pokédex pero claro 150 si lo hay que completar la Pokédex al margen de Mew así que bueno vamos para allá creo que vamos a hacer evolucionar a unos Pokémon en sus evoluciones respectivas durante los ves en el mapa hay formas de hacer que evolucionen y ya lo he visto bueno voy a hacer un recorrido más y le voy a tirar una foto de otras montañas a ver estoy muy lejos de ese Yeo todavía voy a hacer una foto a los Ag3 casi me olvido de ellos que era lo más importante vale también le he hecho una foto al Sans Room mejor puedo mejorar eso nada esta foto no está bien jolines tío no ya no salió nada más vale hasta ahí lo he podido hacer y ahora un momento ahora un momento espera voy a tirar aquí unas balls que es que mientras mire ese vídeo de cómo desbloquear el pasadizo este he visto parece ser que al tirar aquí las balls puede salir un Gyarados vale no sé qué he hecho mal un momento esto no lo voy a cortar voy a mirar una guía porque ¿qué? no he visto que ahí salió my card creo que voy a hacer evolucionar los pokés esto ya lo leí antes bueno eso que sí mientras estás en loga hay formas de hacer que árboles evolucionen no lo haré con una encuesta o sea salvo que sea necesario no voy a completar la Pokédex salvo que sea necesario para hacer algo importante de la aventura a ver se ha ido el audio bueno pues entonces vuelvo a recargar vale ya lo he mirado y resulta que era la cascada anterior la que estaba al lado de donde los Geodude y que además hay que hacer que el Magikarp pese a que se puede ver al principio que llegue hasta ahí a base de lanzarle con la ball esta a ver yo de momento estoy probando aquí unas cosas buenas no sé si habré logrado que éste se vaya a ir a donde está el Stardew a ver no me puedo hacer una foto es que estos Stardew es muy difícil hacerles una foto al menos para un inútil jugador coño para un profesional igual no pero para un inútil de la vida como yo pues sí a ver si puedo hacer una buena foto aquí a este de la Pini vaya no había ni reparado es que ya no me acordaba de lo que me dijo de lo de la R vale pues entonces lo vamos a prolongar ligeramente más voy a hacer otro recorrido más y durante lo que voy a hacer va a ser pulsar la R para hacerle para hacerle una foto a lo de la J3 que a lo mejor lo que he hecho ahora no he contado tenía a lo mejor que pulsar la R para eso menudo fail con esta última foto que tomé intentando sacar la Gratini pero bueno no importa porque justo antes tomé una bastante buena tomé unas cuantas buenas tendré que decidirme ahora mejor esperar a salir de aquí si hay que mover al maricar hasta la cascada hay que tirarle la bol es que no me fijé bien en ese vídeo vale pues bueno vamos a ver aquí tomé más fotos que nunca a ver me habrá contado me habrá contado esta de no no me ha contado debí imaginarlo bueno cojo esta de Sansu esta de miedo aquí tenéis esta otra mejor y no me acordaba la de maricar tengo alguna antes a ver el de Staryu tengo muchas fotos pero con cuál me quedo creo que la mejor puede ser esta así como son casi todas las fotos de Staryu espera no esta sí está ah no no contó como una de Pokémon no estaba marcada o algo a ver a ver yo creo que esta puede gustar más sí Magikarp Magikarp Jump se me acaba de venir a la mente Magikarp Jump el juego que salió por el 17 parece que a muchos les gustó aunque yo no sé no me hagan mucho que los juegos de móvil en general es que no me hagan mucho vale esta de Sansu estuvo bastante bien vale voy a hacer ahora lo de Minecraft el recorrido y la foto de las finales a ver qué pasa y esta a gusto más es que fue buena esta de YouTube y esta de Staryu yo creo que la he mejorado vale no me ha quedado igual que la otra decía por pulsar rápido se la guarda pero bueno como siempre puedo si la quiero tener para mí puedo hacer una captura de pantalla del vídeo y ya está tiene un gusto tanto pero igualmente creo que está bastante bien a ver vamos a intentar hacerlo de nuevo toma fotos a buen ritmo a ver que me he dado muy rápido ahora te vendrá bien para tomar fotos de Pokémon ¿quieres ver a los Pokémon pasando de forma extraña? ¡la Pokéflauta! con esto se podrá despertar Snorlax ¿no? tocar esta Pokéflauta hará que ocurra es fácil de usar el botón C permite tocar la Pokéflauta puedes tocar diferentes melodías y cuando esas teclas que de Nintendo se encontrase muy poco tócala siempre que puedas ¿debo repetirte? no, no, gracias vamos a ver si me va a dar que mirar a Díaz para esas cosas pero espera evoluciones te refieres a evoluciones dentro del mapa ¿no? es que si no no entiendo terfieres evoluciones dentro del mapa a ver muy difícil veo yo acertar a estos Magikarp si se refieres a evoluciones dentro del mapa ya he visto unas cuantas pero no las he visto todas, claro pero evoluciones de Pokémon que has fotografiado eso no sería posible ¿no? o sea ¿cómo vas a hacer que evolucione una foto? nada es que ni un francotirador puede darle a este Magikarp es que ni un francotirador puede un momento tengo que mirar ahora el control a ver R vale lo tengo asignado a ver si quieres hacer una prueba vale no sé qué pasa algo estoy haciendo mal pero estoy pulsando ahora mismo vale otra vez un problema por mi memoria de mosquito la R no es para detectar no es para detectar estos símbolos estas marcas sino para aumentar la velocidad del cacharro este en el que voy montado a ver hay alguna forma de que le pueda dar a este Magikarp entonces no sé qué es lo que hay que hacer para entonces no sé qué es lo que hay que hacer para poder hacerle una foto en condiciones al cacharro este al dactrio este y no sé Magikarp es que desde aquí no puedo darle desde aquí es que no puedo darle es que lo veo jodidamente imposible nada no se puede es imposible es imposible para mí es imposible esto para mí es que es imposible para mí es que simplemente no es posible darle a este Magikarp para mí simplemente es que no es posible hay que ser un francotirador o sea si yo tienes unos reflejos y una puntería como para ser un francotirador es mejor ni intentar hacer esto porque no se puede es imposible nada esto supera mi capacidad no puedo hacerlo no puedo hacerlo vaya parece que no le voy a quedar en pleno aire o sea que le voy a quedar en pleno aire porque no se fue muy bien pero parece que no vale le puedo hacer algunas fotos de Sansu Sansu la estoy ahora mismo sin saber que es lo que hay que hacer es que no sé no veo yo ahora mismo nada que tengamos para poder esperar yo pensaba que aquí había una cascada pensé que había aquí una cascada al lado de los Geodude pero no se ve que no bueno y a donde ha ido el Maricar ¿ha llegado hasta aquí? no claramente no oh sí 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 la cara bueno les hacía unas cuantas fotos joder pensaba que había hecho algo mal y que no había llegado hasta ahí el Maricar pero sí 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 había llegado bien había llegado bien hasta ahí pero no no lo vi bien y por eso le pude hacer la foto justo a tiempo vamos Dratini sal de ahí bueno de hecho mirad vamos a a vale pensaba que le iba a tener que volver a acertar ahora quería hacer eso pero mirad había vuelto a guardar aquí pues mirad ya que hemos hecho esto vamos ahora a fijarnos bien en donde está exactamente el Maricar para darle con más tiempo ¿qué combatiente? ¿a qué te refieres? a ver atentos atentos a ver el Maricar ¿dónde está? ah llega ahora llega justo ahora claro por eso desvío la vista al principio pensando que la había giñado pero no cuando la giñé es cuando hice eso jolín macho que tengo ahí la jeta del Gyarados este justo ahí delante macho la tenía pegada a la cámara yo no sé como el personaje no le da algo teniendo teniendo esa pedazo de bestia ahí en su cara madre de Dios a ver algo causa el tirar ahí esto sí sí le digo la boca cerrada pero no sé no creo yo creo que va a gustar más con la boca abierta la verdad vale creo que aquí hay alguna buena toma de dratini a pesar que igual ahora le podía hacer bajar al monkey este pero no le importa no es que me interesaría y me gusta hacer una foto del monkey le podría haber tomado otra más pero sí ya pensaba que no iba a valer la pena y por eso me desconcentré pero unas cuantas buenas de dratini he hecho no sé por qué se va a hacer por qué que voy viendo esto cuando ve que se vaya terminado venga ya terminamos con esto va a hacer la actitud pensando que me voy a quedar en pleno aire claro que no había forma jolines es que era difícil de narices pero no estoy en el vídeo como tuve que tratar realmente para poder tirar rober de llardos donde tomé esta es que me aprecio bastante con el vídeo en pleno esta sanzo yo creo que está bien a ver de llardos pero esto madre de dios madre de dios aquí aquí es que ni se le ve la cara no sé yo si está bien que le tapa la cara al agua esta está centrada creo que se le ve de perfil bueno a lo mejor la boca cerrada no está mal a lo mejor esta de la boca cerrada no está mal porque es raro verlo así se le suele ver con la boca abierta un mosquito así que a lo mejor es buena idea mostrar esa no sé quizás esa es la que más puntos me dé creo que esta de esta yo podría gustar más así que su boca cerrada adiós se picaba el platini ¿cuál es la mejor de todas? tengo aquí un montón de buenas esta está muy bien esta es más grande pero me está haciendo esa pose tan sola tiene la cabeza cortada esto es muy mal de interpretar un poco estamos lejos ya está bien porque está centrada todo fue una centrada esa también no sé esta está un poco desentrada ese es el problema aunque la puse está chula si la comparo con esta y esta está a lo mejor sin guardarulas pero con esta a lo mejor la supero esta está chula pero no sé creo que me voy a decantar por esta se le pilla de perfil así que vamos a ver qué tal esta aquí la cosa esta yo me voy a decantar bueno puedo ser peor la transfer esta está gustó es por la post si es que lo pide justo de frente el otro estaba mirando hacia el lado está bastante bien esta de San Su esta de Llerados está bien pues al final con la boca cerrada gustó más es que al principio pasaba de hacerle una foto pero mira logré tomarle esta y mira encima con esta centrada pedazo de puntuación macho pedazo de puntuación ¿dónde está Staryor? ¿dónde está? vale es que es difícil hacerle una de cerca esta podría estar bien casi el mismo tamaño la misma pose si hubiera estado de centrada hubiera tenido una gran puntuación pero a lo mejor hubiera estado con alguna de las otras pues bueno viendo que antes le logré hacer una foto a la señal esta pero no me la contó tendré que mirar en una guía para el siguiente episodio cómo hacerle fotos a las señales Pokémon en fin pues vamos a dejar por aquí este episodio en el siguiente cuando ya me he mirado esa de cómo hacerle fotos a las señales pero igualmente voy a intentar mirar mis fuentes cómo hacerle una foto a la de Dachtrio para no spoilearme dónde están las otras miraré cómo hacerle una foto a la que ya sé dónde está para no spoilearme nada y luego las otras pues ya me apañaré a mi manera para encontrarlas y luego ya tiraré una guía si no lo logro pero de primera intentaré hacerlo por mi cuenta y luego ya veré lo que sale de ahí espero que no me lleve mucho el trabajo encontrar las otras aunque la de Mewtwo podría ser difícil pero bueno eso todo el primero que es saber cómo hacerle una foto a la de Dachtrio y a partir de ahí ya será cosa de encontrarlas y hacerles una foto de la misma manera que parece que así de normal no he podido sacarla de ahí pues bueno vamos a guardar la partida y a dejar esto aquí en fin espero que este episodio os haya gustado ha sido mucho más largo de lo que me esperaba con el uso de guías y tal pero bueno algunos recortes tendrá igualmente va a quedar más largo que los dos anteriores en fin pese a ello creo que ha sido productivo espero que os haya gustado y ya nos veremos mañana en otro episodio a ver cómo se me da el siguiente bueno a ver si hay alguien por aquí al que le pueda hacer raid pues no no veo nadie ahora mismo que esté aquí con el tal que le pueda ah bueno sí, sí, sí espera espera un momento que está Chee Games en directo así que le voy a hacer una raid ahora mismo a Chee Games y ya voy a dejar aquí el episodio o bueno eso vamos a guardar aquí la partida y a dejar aquí el episodio y a mañana nos veremos y a mañana nos veremos con la búsqueda de los símbolos de Pokémon estos en fin espero que este episodio os haya gustado y hasta la próxima chao perdón por esto que al final no me apañaba con lo de la raíz que soy muy confuso